¡Ey! 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 Buiti, Bwingiu, Wama ¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Nipu Bles de Casa de Agrupación Bienvenidos a la primera edición del Diccionario Garífona Con Casa de Agrupación La palabra del día es Buiti, Bwingiu, Wama Dios es bueno con nosotros Esta fue la palabra de hoy Y le invitamos para que sigan compartiendo con nosotros Porque CASAVE, SI SAVE ¡A vos! ¡Ey! 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 ¡Ey!